Los directivos de los comerciantes de la Cachina y funcionarios de la municipalidad se reunieron y acordaron instalar una mesa técnica para evaluar y canalizar su reubicación, la misma que se reunirá a partir de este lunes. Hemos de sostener la medida y esta como es una cuestión semanal, obviamente vamos a tener que después de que concluya la mesa de trabajo, también esperamos con los remanentes tal vez tener este tipo de intervenciones. No, en realidad cuando hicimos el cálculo de la reubicación ya se habían determinado algunas calles, lo que pasa es que no hay un acuerdo por parte de los comerciantes, no están conformes con esa propuesta de reubicación y es por eso que ahora estamos tomando una mesa de trabajo. ¿Dónde se hará la reubicación? Parte de la municipalidad no se ha mostrado la notificación, ¿qué nos quiere decir? Es que nosotros no necesitamos hacer una notificación en realidad, ¿por qué? Porque todas las calles, las vías públicas están restringidas, ese es para uso del tránsito vehicular. Pero sin embargo, desde el año pasado se han enviado comunicaciones, se han enviado comunicaciones, cartas múltiples a todas las asociaciones que en ese momento estaban. Lo que sucede es que ahora, ellos durante este tiempo, yo veo que no hay una voluntad de poder trasladarse, sino más bien se están organizando para poder permanecer en el sitio. Sin embargo, nosotros como municipalidad ya tenemos ese plan de reordenar la ciudad y lograr que realmente estos comerciantes que ocupan el girón Juli, los días jueves y viernes, inclusive algunos el día sábado, se trasladen a la parte sur de la ciudad. Por el momento, Puno no cuenta con plataformas comerciales, espacios públicos destinados para uso comercial. El detalle es que lamentablemente las anteriores gestiones han permitido que muchos espacios públicos que podían tener este fin han sido invadidos, inclusive algunos urbanizados, cambiados de uso. Áreas públicas que estaban destinadas a parques y jardines convertidas en áreas residenciales. La reubicación tenía que ser en la parte sur de la ciudad Puno, donde está la plataforma Progreso. Hay el girón Tantenaba, hay varios girones que están establecidos. ¿Aledaños a esta plataforma comercial? No, es que en realidad, toda la parte, desde el puerto Banchero Rossi hasta la parte sur, hasta la girón Pococoya, los comerciantes han adquirido una serie de espacios. Hay bastantes asociaciones. Si ustedes pueden verificar, están ya inclusive, lo están habilitando en este momento como terreno para construir. Entonces, esto ya es una tendencia desde hace muchos años, muchos años. Entonces, esa es la zona que tiene esa vocación comercial. Y eso es lo que vamos a promover, de que los comerciantes se relajen a ese lado. Bueno, algunos lugares tienen condiciones, algunos no. Inclusive, algunos que están en muy malas condiciones, se están haciendo expedientes técnicos para poder ya hacer la obra, como es el caso del girón Tantenaba. Gracias. 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 Gracias.